Bueno, bienvenidas Dani, Juli, gracias por este espacio, las tengo aquí en simultáneo, pero voy a comenzar saludando a Julia. ¿Cómo estás tanto tiempo? Hola Carla, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, gracias a vos por convocarnos. Bien, muy bien, ahora, bueno, con esta nueva propuesta que ha surgido, esta co-creación con Daniela, estamos muy contentas de que este proyecto ya sea, ya esté concretándose materialmente, comenzamos en el 20 de junio, y bueno, es un proyecto que venimos ya sintiendo y pensando hace un tiempo y finalmente pudimos darle compresión material. Nosotras nos conocemos ya hace un tiempo, de un círculo de mujeres en el que estamos juntas también creando cosas hermosas, de vínculo entre mujeres, de gestión cooperativa de recursos, de poder desplegarnos desde nuestros dones y nuestros talentos, de manera así cooperativa, co-creando desde lo que cada una sabe hacer, o al menos con lo que resuena. Entonces, bueno, para mí ha sido maravilloso poder concretar esto, porque yo ya venía indagando y buceando en esto de la exploración sensorial a través del yoga, que para mí también es un camino que ya va a ser dos años que tomé el profesorado de yoga, y para mí es un camino hermoso, que se depende del camino que yo ya venía haciendo en realidad, siento que es una forma más de manifestarse, es otra disciplina, una rama más, digamos, como si fuera una hebra más del mismo hilo. Es un aspecto de mí, que hoy estoy explorando, y estoy reconociéndome en él con mucha alegría, y bueno, vinculándome hoy con Daniela en este proyecto hermoso que se dio Galunar, que bueno, estamos trayendo en formato de taller online, para que pueda llegar a las personas que así lo sientan. Muy bien, esta es una de las tantas oportunidades que se han desprendido de este contexto, que si bien nos aisló, nos obligó a mantener un distanciamiento, también acortó algunas distancias, ¿no? Porque tal vez este proyecto hubiese sido más difícil de pensar o dejar de fluir en otro contexto, ¿no? En el que se suponía que lo presencial tenía otro valor. Hoy nos estamos permitiendo estas conexiones, y que vos aquí en Desarrollo se estés trabajando con Daniela, ¿qué estás dónde? Bienvenida, Daniela. Gracias, Carla. Yo estoy en Madrid, soy italiana, pero vivo en Madrid. Bien. En España. Así que es un proyecto entre dos continentes. Muy bien, bueno, Dani, contame un poquito cómo es entonces pensar esta fusión que van a hacer con Julia, en la que ella va a estar aportando un poco sus conocimientos del yoga y demás, y vos desde la astrología y desde algunos otros conocimientos holísticos, también fusionando para hacer de alguna manera un recorrido por los diferentes ciclos de la Luna, ¿es así? Exactamente. Porque la Luna, en un mes, va pasando por los doce signos del zodíaco y por las cuatro fases, ¿no? Por todas las fases lunares. Y entonces, durante un mes, tenemos cada dos días la Luna en un signo zodiacal. Y entonces, la energía disponible en estos dos o tres días va cambiando. Entonces, cada signo representa un arquetipo físico, emocional y espiritual. Entonces, en estos dos días, la energía estará moviendo ciertas partes del cuerpo, ciertas emociones y ciertas energías. Y entonces, a través del yoga, es cómo podemos ser conscientes de esta energía, integrarlas y vivirlas en el cuerpo físico, ¿no? Esta es como la fusión de la parte de la energía astrológica con el movimiento corporal consciente. Muy bien, bueno, yo quiero preguntarte, ya que te tengo acá hace mucho tiempo, tenía ganas de estar en una astróloga en el programa, en este contexto, para consultarte si esto que tiene que ver con los ciclos que suceden siempre, permanentemente, estemos o no conscientes de eso, y que creo nos afectan a todos por igual, pero a las mujeres un poco más, por este ciclo femenino que tenemos tan en sintonía con lo lunar. Quiero preguntarte si en este contexto esto está potenciado, por el resto de las alineaciones que hay y por el contexto sociocultural. ¿O no? ¿O sigue funcionando igual? Total. ¿En el contexto a qué te refieres exactamente? Al contexto me refiero a todo lo que tiene que ver con esta situación que ha atravesado el mundo, de la pandemia, del encierro, que ha despertado todo lo que tiene que ver con lo emocional y con el ir para adentro, y creo que tengamos o no el conocimiento, nos están pasando cosas internamente, ¿no? Exactamente. O sea, por un lado, nos han encerrado y nos han desconectado de lo de fuera, pero realmente eso nos ha hecho como más evidente de lo desconectados que estábamos, ¿no? Y la necesidad de reconectar. Recordar que no somos seres exclusivamente mentales, sino que somos animales que tenemos la misma biología y el mismo funcionamiento de todo lo que está en el universo. Todo funciona bajo las mismas leyes. Y la astrología nos viene a recordar eso, que los seres humanos funcionamos igual que todo el resto, que los animales, que las plantas, que todo lo que está vivo y todo lo que está en el universo. Y entonces, alinearnos con los ciclos es alinearnos con nuestra propia biología y recuperar nuestra conexión con lo que somos realmente. Cuanto más nos alineamos con la ciclicidad, mejor podemos estar con nosotros mismos. Porque si no, ¿qué pasa? Hoy en día estamos tan desconectados de los ciclos que experimentamos mucha frustración y muchos problemas, tanto físicos como emocionales, como espirituales, porque no entendemos qué estamos haciendo, ¿no? Cómo estamos viviendo una vida que realmente no nos llena, ¿no? Que no nos lleva a la plenitud y al ser lo que somos y lo que hemos venido a ser. Bien, me gusta esto, siempre a mí este tipo de conceptos o de conocimientos me gusta bajarlo para la gente que está abierta a escucharlo y también bajarlo un poco más a tierra para aquellos que están con un poquito más de resistencia, porque digo, a la hora de lo que tiene que ver con lo práctico del resultado de este tipo de talleres que ustedes están proponiendo, tiene un resultado que tiene que ver con conocernos y saber cuándo también podemos estar más productivos, cuándo de repente vamos a estar más cansados y cansadas, porque está pensado para el femenino, y respetar esto, ¿no? Que es totalmente natural, pero que lo tenemos como muy directamente desconocido, creo yo, ignoramos, o la mayoría de las mujeres ignoran lo que tiene que ver con cómo funciona el ciclo energético de esto. Exactamente. Se trata de alinearnos con los ciclos para nuestra propia plenitud, porque sí sabemos que en ciertos días cuando la luna está creciente, las mujeres estamos también en la fase preovulatoria, y la luna está en determinados signos, la luna y el sol, porque hablamos al final también de los ciclos lunisolares, y entonces es que estamos en una energía de primavera, la luna está en aries, el sol está en aries, y estamos en la fase preovulatoria, es el momento ideal para poner en marcha proyectos. Y entonces, sabiendo eso, hoy la luna está creciente en aries, pues es un día de poner acción, pero si está menguante en escorpio y encima estás premenstrual, no te pongas... Me conozco adentro, y cerramos la boca. Este es el conocimiento práctico, más práctico que eso no hay, ¿no? Saber la energía que se está moviendo y aprovecharla para tu día a día, ¿no? Eso es muy práctico realmente. Muy bien, bueno, Juli, nos contás un poquito entonces de qué va a constar lo que va a ser este taller, y cómo va a ser un poquito la dinámica para la gente que tenga ganas, las mujeres, porque está pensado para mujeres que tengan ganas de sumarse. Sí, bueno, eso que nombraste recién y que decía Dani, es importante hacer llegar, que va a ser un taller accesible en todo aspecto. Por un lado, cómo vamos a hacer llegar el material para que cada mujer pueda tomar las prácticas, tanto teóricas como prácticas, en el momento que lo sienta, cuando esté disponible, cuando tenga posibilidades. Es un material que está redactado y que va a llegar de tal manera que va a ser muy simple integrarlo, porque justamente lo que proponemos con Daniela es que llegue la información que todas tenemos en nuestro ADN y que es preciso recordar. Aquí no es nada nuevo, es recordar lo que somos, es recordar nuestra ciclicidad femenina, conectar con los ciclos naturales, más allá de tener nuestro útero en el cuerpo físico o no, más allá de nuestra edad biológica, conectar con el alma femenina, ese es el punto. Conectar con la ciclicidad que habitan todas las mujeres, más allá de su edad biológica, desde su primera menarquía hasta el último momento de la vida, todo lo que vamos habitando. Entonces, ordenar es el propósito, a través del conocimiento teórico que nos trae Dani, con toda esa riqueza que trae también desde la biología, que ella también ha estudiado, como bióloga molecular que es, y astróloga, astroguía, astroterapeuta, también es Dani, terapeuta floral, bueno, tiene un montón de dones, es una mujer hermosa, que admiro muchísimo, y bueno, poder trabajar con ella la verdad que me honra, y bueno, enriquece mucho esta parte del yoga, que para mí es habitar el cuerpo desde el movimiento corporal consciente. Y además con todos estos otros matices, que para mí no es algo ajeno al yoga, que tiene que ver con la estimulación sensorial, y cómo estoy dispuesta en ese momento, desde la conexión con mi ser, con mi interior, para desplegarme a través del movimiento corporal consciente. Y bueno, ese sería el formato, va a ser online, vamos a hacer llegar la información a través de WhatsApp, y de correo electrónico a cada mujer, les llega, porque nos han preguntado mucho eso, la información que llega es toda la información, esto es, las cuatro fases lunares, más los doce signos zodiacales habitando, también en las fases lunares, o sea que son dieciséis videos de yoga, más toda la información teórica, más todo lo que tiene que ver con la estimulación sensorial a través de aromas, sonido, gemas. Vamos también a tener la posibilidad de que se contacten con nosotras por una tienda alquímica, donde va a haber productos tanto de cerámica como de aromas. Vamos a armar unas cajitas alquímicas también para las mujeres, las adolescentes que recién se acerquen, que tengan su primera manarquía, para que de un modo así más, desde lo lúdico y desde el juego, se acerquen a evitar esta anticlicidad y este contacto con su menstruación, desde un lado amable, agradable, desde el gozo y no desde el rechazo. Bueno, hay varios aspectos que vamos a ir abordando paso a paso, en otros talleres también que vamos a proponer, por lo pronto esto es de yoga y una. Y cualquier duda, se pueden contactar con nosotras a través de los teléfonos que dejamos en las publicaciones que vamos haciendo, a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, nos pueden contactar, tanto a Dani como a mí. Muy bien. Dani, Julia hablaba de esta propuesta sensorial, y yo pensaba automáticamente en este tránsito que nos está atravesando todos, durar un tauro, ¿no? Que nos lleva a todos a tener un poco más de contacto con el cuerpo, si querés bajarle un poco a la gente este concepto, pero yo estoy prestando mucha atención, inclusive a nivel personal, me está sucediendo esto de nunca le di demasiada atención a mi cuerpo, por una cuestión de que no tuve la necesidad, tal vez de que tengo el privilegio de que funcione bien, y ahora estoy como más en esto de querer, bueno, más conciencia de los alimentos y ganas de ejercitarlo, pero no por una cuestión estética, sino por una cuestión de salud, y creo que es algo que está sucediendo, ¿tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel astrológico? Exactamente. Son muchas influencias, Urano, desde el año pasado, y lo tendremos en los próximos seis años, y especialmente en el 2021, va a ser muy interesante también la interacción que tenga con Saturno en Acuario, y nos empuja, ¿no?, este Urano en Tauron a cambiar nuestra conexión con el cuerpo y con la Tierra. Entonces, cambiar, volver a una reconexión, ¿no?, como que venimos de una energía muy mental, como decía antes, de tratar la Tierra, que representa a Tauro, desde la explotación, desde el sacar provecho, y lo mismo hacemos con el cuerpo, ¿no? Es como una máquina que nos sirve para eso, ¿no? Perdiendo todo lo que es esta conexión con lo que es realmente la Tierra y el cuerpo, que son exactamente lo mismo. Entonces, Urano en Tauro viene a revolucionar esta relación para que volvamos a tratar la Tierra como el cuerpo, el cuerpo como la Tierra, desde el respeto, desde la escucha, desde el sentir, y no desde la explotación, porque si no pasa lo que pasa con la Tierra. Cuando la explotamos y queremos tener frutos en cualquier momento del año, los frutos no saben a nada realmente, no nos nutren. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Cuando lo explotamos, realmente no sacamos lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, es un momento de volver al cuerpo, al instinto. En este tiempo es lo que se va a despertar. Reconectar con lo que son los sentidos, los cinco sentidos, y nuestro instinto, que es lo femenino, al final, que es lo que nos da pistas sobre cómo movernos en la vida. Para escuchar los sentidos y tenerlos despiertos, nos ayuda a oler las mentiras, las manipulaciones, las situaciones que son buenas para nosotros, las que no. Si vamos solo desde la mente, la mente se monta a muchas películas. Ahora también toda la energía geminiana nos ayuda a quitarnos toda esta parte mental de películas mentales, ¿no? Y para volver a escuchar nuestros sentidos, y por eso hay que volver a reconectar con los sentidos, estimulando el olfato, la vista, el tacto, el oído. Esta pausa nos ha presenciado el contexto, ¿no? Para que hagamos este recorrido. Precisamente. Pareciera que todo se sincroniza para que realmente hagamos el trabajo que tenemos que hacer a esa hora. Sí, porque estábamos en una aceleración de no tengo tiempo, no tengo tiempo, hay muchas cosas que hacer, y mucha aceleración, y ahora, al parar, ya podemos volver a lo importante realmente, que es estar presente aquí ahora, y vivir y habitar nuestro cuerpo. Chicas, esto entonces está abierto ya para que se contacten con ustedes, y puedan ir, bueno, haciendo las consultas que tengan para sumarse a lo que va a ser después un grupo de WhatsApp, ¿verdad? En el que van a estar en contacto con ustedes, Juli. En realidad, no hay un grupo de WhatsApp, porque esta es información que se envía de manera personal a cada... Ah, bien. Se llega a través de correo electrónico, y a través de WhatsApp. O sea, se hacen buscar los videos... Pero personalizado. Es personalizado, sí. Llega en formato de video, tanto a las meditaciones, como a las prácticas de yoga, como el material teórico que llega al PDF, y lo vamos enviando de tal manera, por eso eso me parece importante, porque nos han preguntado bastante, que la mujer pueda tanto hacer las prácticas como tomar la información teórica de tal modo que le resulte práctico, sencillo, a su manera, cuando pueda, tiene esa flexibilidad. Este taller, si bien lo que proponemos es ir haciéndolo en la medida que nosotras enviamos la información para ir alineando justamente de una nueva a la nueva, cuando el material lo vamos enviando en el momento que es preciso para ir haciendo las prácticas y alinear con la energía que está disponible en el día, ¿no? Así que bueno, sí, ya está abierta la inscripción para quien quiera anotarse, quien quiera preguntar detalles, el valor de intercambio y demás, nosotras tenemos disponibilidad para quien necesite más información. Muy bien, se me está tornando el tiempo, en realidad me fui un poquito, pero es que ya que las tengo acá y Dani quiero aprovechar porque se viene una luna nueva, eclipse, ¿verdad? Se viene un eclipse en cáncer. ¿Me podés decir un poquito de qué viene esta energía, qué va a suceder? Justo cuando empezamos el taller, con esta luna. Claro, no me parece que haya sido ocasionalidad, me parece que ustedes lo tienen más fríamente calculado. Sí, sí. Pues es la última, son las últimas eclipses en el eje cáncer capricornio que cierran una temporada que ha durado dos años. Empezó la temporada de eclipses en cáncer capricornio en verano 2018, luego los nodos entraron en el eje cáncer capricornio y toda la energía de estos dos años ha sido como muy fuerte en estos dos signos, este movimiento, la caída de las estructuras, de la sociedad, de todo lo frío, lo racional, para irnos más a la energía de cáncer, que es la energía femenina, es la luna. O sea, realmente cáncer también ha movido todo eso, las aguas, ¿no? Como me gusta la metáfora mucho de todo lo que era árido se vuelve fértil, ¿no? Como el eje cáncer capricornio para mí es esa imagen, ¿no? Y el agua vuelve a fluir por todos los rincones, volvemos a reconectarnos con la vida, ¿no? Y entonces, bueno, es como que se va cerrando ese trabajo porque empieza, ahora ya estamos con toda la parte mental de Géminis, de Acuario, nos espera ahora un año y medio con mucha energía mental que necesita recolocarse. Y entonces, bueno, en estas dos eclipses son como la culminación de esta energía, de como que ya en el mundo esta vuelta de la energía femenina, de los conocimientos antiguos y ancestrales, de todo lo que eran las chamanas, las sacerdotisas, ya está allí, ya está activada, ¿no? En estos dos años ha ido poco a poco saliendo y ya está como presente en el mundo, está como anclando con estos últimos dos eclipses que serán un eclipse solar el 21 y luego el último eclipse lunar en Capricornio en dos semanas después, a ver, no me acuerdo exactamente el día. Y entonces, bueno, y hemos tenido ahora la primera eclipse en el eje Géminis Sagitario, entonces se va como solapando, ¿no? Como un mes de tres eclipses. Fuerte, más sumado a todo lo que tiene que ver con planetas retrogrados y demás y bueno, y a nivel colectivo se están viendo los efectos, ¿no? Como es arriba, es abajo, dicen los que saben. Exacto, esta es la base de la astrología y también Venus ha sido muy protagonista de toda la energía de estos tiempos, como se ha acabado un ciclo de ocho años de Venus el día 3 de junio y ha empezado otro ciclo de ocho años del planeta Venus que también... ¿Qué propone eso? Para los que no saben tanto de lo que tiene que ver con la terminología. Pues Venus también rige la energía femenina, es todo lo que nos gusta, como nos mostramos al mundo, nuestra parte femenina que es la afrodita, ¿no? Como nuestra belleza interior, nuestro florecimiento representa esta parte y todo lo que... toda la belleza, ¿no? Y bueno, Venus rige Tauro y Libra también, ¿no? Y entonces tenemos ahí más energía reforzada sobre todo lo que es lo femenino, la conexión con el cuerpo, la conexión con el gozo y el placer también. Reconectar mucho con disfrutar la vida en la Tierra con los cinco sentidos bien abiertos y bueno, reconectarnos eso con la vida y con el placer a través de nuestro sentido y de nuestro cuerpo. ¿Te podría decir que es el momento para la energía femenina? ¿Femenina, digamos, para darle rienda suelta? Estamos en ello. Pareciera que sí, ¿no? Chicas, muchas gracias. Han sido muy amables y por supuesto invitamos a todos los que... a todas las mujeres niñas, chicas. ¿A partir de qué edad hay un piso de edad o tiene que ver solamente con con... con... haber empezado el ciclo y demás para poder formar parte de esto? Sí, en realidad lo recomendable es que a partir de la primera menarquía ya pueden tomar el taller y comenzarse a acercar a integrar la ciclicidad desde ese momento. Eso es, digamos, lo más indicado. Y quería nombrar una cosita más que... como un matiz, digamos, para hacerlo conocer que además de otro círculo de mujeres en el que venimos ya transitando hace muchos años con Dani, también este proyecto surge de un espacio que se llama Oterianas, que es un semillero de proyectos entre mujeres y la idea justamente es vincularnos mujeres de diferentes lugares del mundo y a través de nuestros jóvenes y nuestros talentos generar proyectos colaborativos entre nosotras que además nos permitan generar un ingreso a partir de esa... de ese despliegue, digamos, desde lo... conectar con eso que somos verdaderamente, con esa parte interna que nos permite regalarnos al mundo desde ese sitio, desde nuestros dones y nuestros talentos y reconociéndonos entre nosotras, entre las mujeres en ese aspecto donde podemos convivir sintiendo que también el reconocer en la otra sus dones corresponde también a nuestro propio reconocer en nosotras eso que habita dentro de nosotras. Entonces, bueno, es como que también se desprende de ese espacio de gestión. Bueno, lo quería nombrar porque es un... Me parece sumamente interesante. Un espacio como por ahí en otro momento podemos conversar sobre Oterianas, que es un espacio como un gran entero simbólico donde vemos un montón de mujeres en diferentes lugares del mundo creando esas posibilidades. Así que, bueno, por mi parte gracias a vos por darnos el espacio y bueno, nos veremos prontito. Gracias, Carla. Felicitaciones. Felicitaciones por esta iniciativa y ojalá sean muchas las mujeres que puedan aprovechar esta oportunidad que es un hermoso encuentro para encontrarnos entre nosotras pero también con nosotras mismas, ¿no? A través de la otra. Así que, muchísimas gracias. Felicitaciones. 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 Gracias.